Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando ¡Den piedad de nosotros, hijo de David! Y al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí, señor Dísenle Entonces les tocó los ojos diciendo Según vuestra fe, hágase en vosotros Y sus ojos vieron la luz Jesús les ordenó severamente Mirad que nadie sepa sobre esto Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca Palabra del Señor Mis queridos hermanos Lo que anunciaba el profeta Isaías Que los ojos de los ciegos se abrirán Se cumple en Jesús Pero también necesitamos nosotros hoy ser tocados de Jesús Por Jesús Para que tengamos más claridad Y podamos seguirlo con claridad Porque solo se puede seguir a Jesús Con la claridad del discípulo Es decir, con fe Podemos decir, mis queridos hermanos Que todos somos un poco ciegos Tú y yo también somos un poco ciegos Y todos necesitamos ver con más claridad Para seguir a Jesús Les invito a que aprovechemos el paso de Jesús en este Adviento Para decirle con humildad Pero también aceptemos la interpelación que Jesús nos hace ¿Creen que puedo hacerlo? Es decir, Jesús busca no la luz de nuestros ojos Sino busca la luz de la fe en nuestro corazón ¿Creen que puedo hacerlo? Pues mis queridos hermanos Solo se ve con claridad desde la fe Entonces digámosle de corazón Sí, Señor Sí, Señor Claro que creo que puedes hacerlo Y por esto estoy aquí Inclusive me arrodillo ante ti Porque tú eres el Señor de mi vida Tú eres mi luz y salvación Y por lo tanto Dejémonos tocar desde el corazón Así como Jesús tocó los ojos de esos ciegos Y se les abrieron Así también Dejémonos tocar desde nuestros corazones Para que tengamos esa luz profunda No solo de los ojos Sino del corazón Y es así que Jesús dice Que se haga en ustedes Conforme a su fe Necesitamos ver desde la fe Y ver desde la fe Es ver con los ojos de Jesús Como hombres y mujeres de fe Que proclamamos con alegría El Señor es mi luz y mi salvación Y ver desde la fe Es ver con los ojos de Jesús Y preguntarnos en cada momento ¿Qué haría Jesús en mi lugar En estas circunstancias? O con estas personas O con esta persona De tal manera Que ver con los ojos de Jesús Es ver con el corazón Y amar como Jesús lo haría Sigamos caminando con alegría Al encuentro del Señor Que viene a salvar Recordemos Vivir vigilantes y preparados Es vivir en la luz de Jesús El Señor es mi luz y mi salvación Un abrazo Que Dios les bendiga